...de Lola Flores, ¿no? Paco, ¿sí? Mira, Paco, como mi marido no ha podido venir hoy, está haciendo las labores de... ...y no me deja. De Ron Manayer. Hay pena, penita, pena. Vamos allá. Tenemos a Antonio Cortés aquí al lado. Si en el firmamento poder yo tuviera esta noche negro, lo mismo que un pozo, con un cuchillito de luna a lunera, cortará los hierros de tu calabozo. Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar, córdele de esclava yo me seguiría por tu libertad. Hay pena, penita, pena, 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 pena de mi corazón que me corre por las penas, penas, con la fuerza de un ciclo. Es lo mismo que un nublado de tiniebla que de nada. Es un potro desbocado que no sabía a dónde va. Y es un desierto de arena, pena. Es mi gloria y un pena, hay pena, hay pena, hay pena. Hay pena, penita, pena. Yo no quiero flores, dinero ni barba, quiero que me dejen llorar mis pesares y estar a tu vera, cariño del alma, bebiéndome el llanto de tus soleares. Me duelen los ojos de vida sin verte, reniego de mí. Que tienes la culpa, que tienes la culpa, de mi mala suerte, mi rosa de morir. Ay, pena, penita, pena, 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 pena de mi corazón que me corre por las penas, penas, con la fuerza de un ciclo. Y es lo mismo que un nublado de tiniebla y penas, es un potro desbocado que no sabía a dónde va. Y es un desierto de arena, pena. Es mi gloria y un pena, hay pena, hay pena, hay pena, penita, pena.